Hola Colombia, es triste y lamentable darnos cuenta que al deporte se le recorta el 66% del presupuesto, lo que significa más sueños frustrados, lo que significa falta de oportunidad para la nueva juventud, el nuevo futuro de nuestro país. Qué tristeza, qué decepción. Es frustrante que en el mejor momento del deporte colombiano ahora tengamos menos presupuesto. Eso nos devolvimos a la época en la que los deportistas pasaban hambre. Necesitamos más presupuesto para unir más al país, para darle más alegrías a Colombia. Síganos a través de hashtag numeral, no recorten mis sueños, por favor. Apóyanos. Apóyanos, por favor.